Esta temporada de otoño-invierno, estrena más con tus oferticheques de Zapatería La Popular. Tus oferticheques, úsalos en noviembre, comprando el calzado de moda que más te guste del más amplio surtido de temporada. Disfruta el placer de estrenar la moda en tus pies, usando tus oferticheques. Zapatería La Popular, siempre a los pies de usted.